Bueno, yo creo que cada una aquí somos todos muy profesionales. Creo que la gracia es lo que nos ha dado que dar a Kiko por formar este proyecto profesional. Y yo creo que la parte que me toca a mí, o sea, creo que vengo a aportar mi máxima profesionalidad. Vine siendo muy muy joven y vengo a hablar con la experiencia y a aportar todo lo que he aprendido durante todos estos años. Lo bueno que tenemos es que este año no es fácil jugar y al final cuanto más difícil jugar más se exige cada persona. Así que creo que eso es lo positivo, que sabemos que cada entrenamiento tenemos que exigen al máximo para realmente estar en todos los lados posible y cada domingo son más de tres en tres. Bueno, por mi parte más o menos como excel, primero quería dar las gracias por el apoyo de mi, de fichar. Y como han dicho, es un equipo que tiene un gran proyecto en el que todas vamos a una, que es muy difícil de conseguir ese once. Y bueno, espero que dar lo máximo de mí, luchar en esta camiseta al máximo y como club esperemos obtener todos los objetivos que nos han dado. Bueno, pues yo al mismo que a las dos, ¿no? Igual. Como yo le doy muchas gracias también a CUB por apostar en mí y también por el fútbol femenino, que lo que vienen haciendo Levante por el fútbol femenino, apostando como y haciendo un buen proyecto, creo que no son todos los CUB que están así metidos. Y bueno, yo le doy muchas gracias. Y bueno, por mi parte también, que voy a trabajar mucho todos los días, dejar mi mejor para que mis objetivos sean los mismos que hacer mi mejor a todos los días, por volver a llegar ahí el fin de y llegar bien a los partidos. Y bueno, el objetivo es estar ahí al topo y bueno, creo que vamos a pelear muchísimo contra los grandes, que tenemos una liga este año muy difícil y bueno, a luchar todos. Al final, todos los años la liga está más difícil, ¿no? Los equipos se refuerzan muy bien y bueno, yo creo que al final la lucha por la liga va a ser complicada y bueno, Levante está apostando para conseguirlo y vamos a dar lo máximo posible para poder llegar. Como tú has dicho, este verano ha sido el mundial, ha dado un gran paso, no está claro que lo estamos notando y esperemos que sigamos avanzando así y que lleguemos a más. Muy bien. ¿Nos subimos un poco más? Para que se vea... Cuidado, cuidado. ¿Sube un poquito más? ¿Más? ¿Ha ido bien? Sí, sí. Nos topizan, ¿eh? Sí.